Como ya habían supuestamente arreglado y cuando uno consultaba en la página del Perú, ya no había ningún problema, o sea, salía que ya no había multa. Entonces esa fue una de las opciones que teníamos para el feriado. Ya con esa expectativa, aunque reconoce con cierto temor, se desplazó toda la familia hacia la línea de frontera. Cuatro. ¿Todos en algún momento tenían la multa? Sí, y nadie tuvo ningún problema tampoco. Ya en el puente, señala, no se vio más movimiento que el normal, habiendo llegado el lunes y retornado de territorio peruano el martes por la tarde. El normal, el de siempre, acá en Ecuador la tarjeta andina, igual en la parte de Perú, y se presentó, se firmó y nada. O sea, nunca le pidieron nada más adicional ni le mencionaron nada. No, nada, ningún problema. ¿El momento de salir salió igual por Macará? Sí. La ida y el regreso fue por Macará y fue enseguida. En el puente internacional, asegura, todos los trámites se efectuaban con normalidad. Argumenta no pudo observar que alguien tuviese contratiempos. No, eso le comentaba que no hubo ningún problema para nada. Estuvo de lo más normal todo. O sea, nadie hizo referencia a nada. Nada. No hubo problema, absoluto. ¿Finalmente se vio ecuatorianos, lojanos en Piura, en los lugares donde estuvo gente, gente que pasó? Sabe que yo me fui a Piura, no fui a la playa, pero no, casi no. En la parte de Piura no, no había tanto turista ni nada de eso. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.